Rosa, una familia de algunos hijos muy unidos, deja su hogar, que seremos todos, y a todos nosotros, sus amigos, que la quisimos mucho y que la acompañamos por muchos años, más o menos 30 años. ¿Cómo era la relación contigo, con tu familia? Pues mira, nosotros somos padrino de Rodrigo, uno de los hijos, somos amigos de todos, los queremos mucho, los tenemos en el corazón, así que cuando todo esto comenzó, pues estuvimos siempre en contacto, aunque ella era tan alegre y tan reservada para que nadie sintiéramos dolor, para que nadie sintiera tristeza, siempre traería una sorpresa gigantesca. Que es una regla de los hijos mayores de confirmación, siempre con su sonrisa y siempre con su alegría, con esa fortaleza interna que tenía, que la contagiaba. Que es una mujer, una mujer muy fuerte, una incentividad enorme, que hizo muchas cosas por la sociedad, que hizo muchas cosas por sus amigos, que la contagiaba siempre. Muchas gracias, Omar. Su sonrisa, su fuerza, su energía, su fe, su esperanza. Gracias. 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 Gracias.